Bueno, ahí está con el regulador normal, ¿sí? Como viene de fábrica. Si disparamos el primero, dispara fuerte. Ahora, si disparamos el full auto, se viene abajo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, tira el primero fuerte y el segundo se viene abajo. Ahora, si yo le doy el regulador, como para levantarle la presión, se bloqueó, ¿ves? Ahí ya no funciona más. Eso es lo que hace la marcadora. Listo.